ya estamos vamos a continuar con los marios rpgs desérticos de papel el otro día lo dejamos aquí nada más que exploramos la ciudad seguramente es posible que ni siquiera termine el desierto y los capítulos se van volviendo más largos y más complejos aparte por lo visto de misiones secundarias por el desierto o algo que hacer así que muy probablemente pierda muchísimo el tiempo en hacer tontúnicas que es a lo que hemos venido otra cosa a lo que hemos venido es a poner algún barrio porque seguramente vaya a ver enemigos nuevos y voy a tener que analizar aunque realmente no sirva para muchísimo me curé vida el otro día no mira tengo puntos de flor claro que tengo puntos de flor tengo un montón de puntos de flor si nos estafaron en la ciudad lo que vivimos a la marita sea donde puede estar o lo siento amigo lo siento mucho estaba buscando algo y no sé dónde ha ido a parar qué pasa que correo ya perdió mi paquete si es que lo sabía que no eres mario si eres mario hola me llamo para carri soy cartero solo soy un buen cartero pero estoy teniendo ciertos problemas con una carta perdida sí 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 que tú me digas es la primera vez que nos pasa no perdés que no te encontrábamos en casa te lo juro que un día saliendo había pedido no me acuerdo el que pero saliendo de mi casa justo en donde los buzones veo hacia un cartero así fue metiendo una tarjetita esta de no estás en casa miro o sea en mi buzón miro el miro la tarjeta es que como no estabas en casa pues ves a recoger el paquete a correo sigo me cago en tu puta madre si estoy delante tuyo como que no estoy en casa ha llamado nos llama o sea pues no teníamos ganas de llevar el capa que te sabes cargando en la moto así que pues ven a recogerlo tú unos huevos de verdad pero bueno ahora como te lo llevan todo que pides por seguro por las compañías pero es que ya no me envían yo creo que nunca nada ya por correo correo con seguro con seguro no me ha pasado nunca solamente con correos de verdad macho y hacen algunas como el tío ese uno uno que contrataron de correos que luego se encontraron en su piso hay abandonado como 20 cajas de cartas que no había entregado una locura pero bueno sólo se ponen carteros y correos fiémonos mucho no lo sabías la he perdido en el monte escarpado y ahora no puedo encontrarla si te topas con una carta por aquí me lo dirás verdad mi trabajo depende de ello estaré buscando por esa zona durante un rato no sé lo que me has dicho pero vale continuamos vamos por lo menos a ver las vistas hemos venido al monte a relajarnos un poco a tomar no podré subir por aquí claro el tobogán feliz vale ahora bajamos esas monedas las necesitamos porque nos robaron todo todo absolutamente todo el dinero una cosa que no te puedes tú de creer muy divertido y rentable enemigos nuevos topo 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 no huyas topo cuéntame sus secretos rápido es el topo monti es verdad se llama monti malls los topos monti tiran roca y son muy gamberras puntos de vida máximo 3 solo poder de ataque 2 pero poder de defensa 0 uff sus cara da miedo pero son muy débiles quizá llevan gafas de sol porque tienen los ojos muy sensibles o es que van a la moda ah que lástima es cierto que estos enemigos luego en futuros paper mario no llevan gafas de sol pero antes llevaban gafas de sol tenían que haberle conservado las gafas de sol que lástima vale tengo el pisotón en coger pero sabes que seguramente como si los enemigos por aquí no tienen armadura me voy a poner el salto múltiple porque puedo hacerles un destrozo los grandes en el mario world si que las llevaban gafas de sol dios no me acuerdo pero luego en el futuro no llevaban gafas de sol no a los grandes sí pero los pequeños no pero bueno lo que sea que lo que quería decir el otro día que nos estafaron en la ciudad y nos quitaron los cuartos la vida y los puntos de medalla necesitamos recuperarlos ipso facto porque ahora mismo como ya dije se podía hacer el juego este a con sólo 10 de vida otra cosa es que quisiera tener que hacer esto sólo con 3 de vida sabes no era lo que más me apetecía en este momento porque es que enseguida me quitan dos con cada pedrada me van a matar en 0,5 aparte que no tenemos muchísimos objetos porque nos quedamos sin cuartos no puedo comprar tantos tantos objetos además que me los gasté en medallas pero como no tengo puntos de medalla ahora pues no me los puedo poner es maravilloso toda la situación en la que nos encontramos a sabes que como se va recuperando los puntos estrella con el tiempo voy a rezar ahora después y también debería cambiar de aliado pero pensaba que habría alguien más que analizar no quería hacer un seguramente creo que los speedruns se pasan el juego con 10 de vida o seguramente sea algún desafío de esos que hace la gente pero no es precisamente lo que lo que más ganas tenía yo de hacer en este momento en particular tengo puntos de estrella de flor que no estoy usando podría haberlo usado antes de curarme porque esto me los recupera también lo había olvidado como nos estafaron ya lo verás es divertido en la ciudad que nos ven cara de paleto de pueblo y se aprovechan es lo que tiene la gran ciudad no es más que demonios te voy a matar con el aliado recarga me el poder reza las estrellas por favor quiero un ferrari cumplir mis deseos y quiero más puntos de estrella que estoy a 17 objetos es bueno el caso es que me cambié todas las medallas que tenía puestas esto también está cheto necesito todos los objetos que pueda y eso es nuevo no espera es un enemigo es una especie de topo raro que sí que es igual guaca no me golpes que te suelta su chichón y recupera un huevo no tengo no 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 voy a llegar a tener toda esa vida seguramente al final del juego 25 puntos de corazón eso lo vende si te forras a lo mejor se vende caro vamos a venderlo y 10 y 25 también de puntos de flor el chichón estar está chetísimo creo que ese enemigo vuelve a salir en alguna parte o si no oye no podré volver podemos farmear ese ese topo raro es una especie de diglet azul es shiny vale guaca no me golpes a farmear al bicho somos invencibles hemos ganado ven aquí bowser que te voy a desgastar a base de chichones por algún motivo lo puedo farmear aunque a lo mejor si lo farmeo mucho pasa algo ahora me van a faltar espacios para objetos de hecho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez tengo ya todos los objetos cuando si puedo hacerlo otra vez me van a pedir que suelte uno de los objetos por eso no puede tener diez de máximo me parece pero lo voy a pegar otra vez vaya que si le voy a pegar otra vez ahora me parece que este enemigo a lo mejor lo volvíamos a ver en otro sitio y guaca no que no dice chichón tiene muchas cosas paso de la seta una seta solo me da vida esto me da vamos me da la felicidad absoluta vamos a farmear al topo farmear me sobra otra seta también ven aquí y 10 son muy pocos objetos a lo mejor me aumentan el límite más adelante es que no me acuerdo de este juego casi nada guaca otra vez oye no he intentado hablar con él nunca a lo mejor podría intentar hablar con él a lo mejor sabes que también es esto mejor que el sirope pero muchísimo fuera la seta lo que quiero decir con todo esto es que lo voy a pegar una última vez hay un almacén pero sólo podemos llevar de viaje 10 objetos pero bueno lo del almacén es una cosa que yo no sé nunca hay que tener mucha previsión dejar las cosas en la ciudad para cuando las vas a necesitar eso en la primera que juegas hola puedo hablar y podríamos hablar es que elegimos la violencia primero siempre como solución guaca soy un guaca otro día perfecto el monte escarpado me da también será precioso y el siguiente y el otro siempre que nadie me pegue en la cabeza guaca fantástico adiós a los síropes madre mía tenemos en la granja tenemos una granja en la ciudad de cerditos pero podríamos a lo mejor quitar a los cerditos y traer al tipo este es es mucho mejor donde va a parar si le pegas muchas veces tiene que ocurrir algo me niego a crear que no ocurra nada guaca otra vez a lo mejor se enfada y nos pega a tomar por saco el sirope el resto se pueden quedar ala ya hemos farmeado al bicho no lo voy a pegar más veces por si acaso esto no sabía que se podía formar esto está muy roto pero me estafaron así que ahora vengo yo la ciudad no nos 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 puso violentos así que oye cómo se puede llegar por ahí arriba hay un camino aquí pero aquí no hay nada ok montis montis super que tenemos puntos para abusar no tires y usar objetos no no usemos objetos vamos tú cooper a farmear experiencia y cuando nos falten los puntos de flor farmeamos chichones es un círculo vicioso de violencia matemos a todos nuestros enemigos no tengo ningún poder macho es que como no tengo ningún poder de martillo pues no tengo medallas de nada aprovechemos los puntos de flor a base de chichonacos me voy a hacer de oro si se pueden vender y se venden caros a lo mejor me vengo al desierto cojo 10 chichones vuelvo a la ciudad vendo los 10 chichones y así sabemos nos vamos a volver granjero de chichones hemos buscado nuestra llamada en la vida ese martillo lo quiero por cierto uy vamos a necesitar a cooper aquí hay muchos enemigos pero es que no nos dan mucha experiencia tío necesitamos la rica experiencia si será por puntos de flor es lo único que tengo he perdido toda mi vida es típico vas a la ciudad y te apuñalan macho en el primer callejón oscuro que te metes y ahora me han jodido el bazo y nuestra máxima vida es 10 sirope de miel quién quiere esto fuera basura que por cierto al ver qué recompensa o no la carta no es un objeto de los 10 menos mal pensaba que me iban a quitar uno de los de mis huecos de objetos tío cómo llego hasta ahí ya sé cómo llego hasta ahí nada no puedo llegar hasta ahí todavía podemos subir el tobogán feliz en la dirección incorrecta no muy mal me parece qué niño no ha intentado a subir en la dirección incorrecta por el tobogán cooper son mucha gente tío defiende mi honor me falta equiparme el multisalto dije que me lo iba a equipar y no me lo equipe luego me lo equipo así los mató en un turno sin que me peguen tampoco hace falta ser extremadamente eficiente pero oye en este caso funcionaría que ni pintado vaya no me cubierto dos veces será por chichones siempre puedo volver atrás y coger otro vale encima me pagan por usar me pagan un montón por usar chichones he descubierto el farmeo puedo farmear chichones gratis y al usarlos encima de recuperarme la vida de los puntos de flor me pagan odio mío vemos en la fábrica del dinero hemos roto el juego ya el desierto es tacheto cuidado con las piedras que le vas a dar a alguien tengo que hacerlo solamente por los jajas otro chichón cuánto dinero me da no me he fijado con cuánto dinero he empezado pues luego usó otro yo me quedo en el desierto a vivir me da igual todo pues tenía 40 y pico y ahora tengo 77 esto es eficiente de narices espada de chichones vaya que sí me pasa el juego me puedo quedar en el desierto farmeando dinero cuando vaya a la ciudad van a tener que sacar la alfombra roja vamos a ir de millonetis así venga repartir billetes dame todas tus medallas quiero todas las medallas voy a volver un momento para atrás no por nada cuántos chichones hemos gastado dos pozo que cojo hola que hace buen día se ha quedado se ha quedado buena tarde soy guacano últimamente me olvido de todo es una de esta mañana me pregunto por qué guacano me golpes tiene distintas frases que curioso vamos a volver a hablar con él genera chichones ilimitados ese tío está hecho de oro guaca guaca guac guac guaca se ha vuelto tontito para siempre guay va guaca esto es un abuso y me da dinero creo que ya no va a volver a aparecer creo que ya no aparece más tenía que ocurrir algo creo que me cogió 10 chichones o algo así de él creo que hemos extinguido a la especie lo hemos extinguido un descanse en paz guaca aún así mereció la pena de vez en cuando hay que hacer un pequeño genocidio para llenar la cartera siéntete culpable que te lo has creído mira mario mira qué culpable se siente mario yu hua qué felicidad hemos dejado al topo ese tonto para toda la vida y a lo mejor puede o puede que no lo hayamos matado lo mismo si no lo matas me da igual vale esa piedra estaba claro que iba a ser algo guumbario analízame lo traca uuuh es duro de narices es un cleft los que son muy fuertes así que ten cuidado 2 de vida máximo poder de vida poder de defensa 2 son en camuflases como roca así que ten cuidado cuando vayas por la montaña no saltes sobre los pinchos sobre su cabeza ya lo sé a veces hay que tener valor para huir ya lo sé me está diciendo que a lo mejor debería subir de este combate pero no me hace falta no le voy a quitar vida pero no pasa nada porque tengo un bombete que esa quita 4 au aparte me van a mejorar mi martillo dentro de poco y si no siempre puedo usar chichones para ganar mucho dinero antes de irme de este o sea estos chichones los voy a utilizar todos en el desierto que quede claro aunque sea solo por el dinero bombete te necesitamos yo me quedo sin hacer nada un poco antes de lo que le doy explota explota me expló explota explota mi corazón ahí estamos tres puntos de experiencia no ha merecido la pena necesitamos más vida ya pero ya un hablando de vida porque si no voy a tener que utilizar demasiado pronto esas rocas no voy a enfrentarme a ellas salvo que sea estrictamente necesario como llegó hasta ahí tenemos que llegar hasta ahí también por cierto a ver dije que no iba a pelear contra vosotras pero lo voy a hacer de todas maneras dos rocas no contaba con eso no importa o o si será por otra cosa no pero por menos puntos de flor tenemos un montón no no saltes por favor no saltes no sé por qué me molesto de hacerlo justo a tiempo si no le voy a quitar vida por lo menos aprendo el ritmo del combate un día es un día todos los días os celebremos la extinción de la raza de los bombes de los topos esos tenemos 88 creo 111 dan más de 20 dineros cada vez que lo uso eso es bueno ahora vamos a bombardear el desierto con nuestra energía ilimitada madre mía vamos a pasar de pobres a ricos en 0,5 segundos ahora nosotros vamos a llevar la estafa piramidal no que me se caen las monedas tenía que haber cogido las de arriba antes que haces ah porras no demasiada avaricia ahora ahí no llego de todas maneras acordémonos de saltar después del de la montaña para abajo tío las bombas son un poco un fastidias no puedo bajar por aquí no puedo bajar como puedo llegar necesitamos llegar luego hacia donde está la semilla es antes de irnos del desierto que se nos que se nos que no se nos olvide joder palabras ok puedo saltarle al de atrás no eh tiene 3 de vida al de atrás pensaba que tenía 2 2 es el que tiene el de delante aunque ahora ya no que poca experiencia me dais madre mía que difícil es subir de nivel en este juego nada los chichones se utilizan para el dinero aunque me guardaré por lo menos 2 chichones para cuando lleguemos al palacio fortaleza o lo que quiera ser a lo que haya que enfrentarse aquí aunque puede que tenga que farmear un poquito en el desierto para recuperar por lo menos la vida ey tobogán feliz más dinero no hay dinero hay un combate bonk necesito el martillo mejorado para esta zona eh muy descarado gasta puntos gastaré bueno y si hubiera alguna habilidad que nos hiciera que las habilidades especiales costaran menos también estaríamos chetísimos necesitamos medallas lo que quiero decir con todo esto es que necesito más medallas y perdí puntos de medalla el otro día a bombet solo puede atacar a uno a la vez no es como el pupa las gallinas que entran por las que salen pero te necesito en esta zona obligado bueno por lo menos hemos recuperado nuestra inversión más o menos de la ciudad ahora cuando vuelva necesitamos comprar ahí las medallas más exóticas que aparezcan vamos a venir como los nuevos ricos me encanta esto ahí hay otra carta pero cuántas cartas me cago en correos mira déjalo corre mucho sabes que tú eres el que has elegido a la violencia yo no quería al fin y al cabo todo esto que estás consiguiendo nada más que me va a volver ligeramente más rico porque tendré que usar objetos cuanto pierda vida o cuando pierda los puntos de flor o sea que aquí el único beneficiado voy a ser yo pase lo que pase digo oh dios hoy va a ser más difícil el mario porque voy a tener muy poca vida los enemigos a lo mejor van a quitar más vida me la van a liar parda por lo que ocurrió ayer que demonios soy feliz en la montaña todo está saliendo a pedir de Milhouse definitivamente más dinero más ah bueno nos sobra un hueco podemos usarla en algún momento o venderla que demonios super ven un momentito para atacar de lejos está cheto el hombre ah mierda la tenía escondido había un Among Us ahí eso no vale o sea que tengo que llevar siempre a la otra porque tu super concha no va a hacer ni el huevo ¿no? míralo la puñetera roca tengo que ponerme a la bomba no puedo cambiar de la bomba en todo el desierto es la única lástima cambia y querían que huyera digo con la experiencia que estoy ganando que no es nada no estoy ganando nada de experiencia ah que demonios un día es un día vamos a rezarle a las estrellas más formas de recuperar puntos de vida y de to aunque podría haber usado otro chichón que conste y debería haberlo hecho porque dinero pero bueno ahora mismo la economía se está recuperando no pasa nada podemos darnos un homenaje pues me va a gustar el desierto fíjate tú que no es desierto pensaba que era desierto y es más montaña que desierto recordaba que fuera más desierto coge las monedas que no se quede ninguna que aún sospechoso no la costumbre es saltar au tu padre me has herido ligeramente chichón ah que demonios dame cuartos oh no me he dado herido el dedo gordo del pie estafar al seguro ale como nuevo cuando lleguemos al castillo de Bowser voy a comprar el castillo de Bowser a estas alturas me da igual no tener habilidades no tener vida tenemos dinero uuuh ay dios no puedo llegar hasta ahí todavía pronto que no se me olvide una cosa cuando hay esto de aquí sospecho podrían esconder algo en el ángulo muerto del ojo ajajá eludir daño si lo haces bien reducirá el daño de Mario en un punto supercubrirse cubrirse por dos puntos de daño menos eso es bueno eso es bastante bueno para recibir nada de daño está bien que haya ido para allá uuuh el tobogán feliz esto hay que cogerlo siempre es obligatorio uy aunque a lo mejor era era obligatorio y la otra parte era lo opcional no 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 esto es lo opcional otra carta venga oye de verdad macho como está el servicio de correo cada vez peor es una cosa que no se puede de aguantar vámonos imagino que habrá perdido tres cartas es la regla de tres en estas cosas siempre funciona au menos mal que me he cubierto me podría haber equipado a lo mejor lo de cobrar menos daño pero ahora mismo mi vida aun siendo diez es ilimitada que curioso la situación por hacer algo porque Mario ya está necesitamos un mejor martillo aquí se están riendo de nosotros eso sí los puntos de flor los estamos chupando bien pero mira no me dan experiencia pero me dan cuartos y cuartos es igual a bueno supongo que puedo aceptarlo he gastado un par de chichones pues es que se podía avanzar más hacia la derecha por aquí no pues ya me perdió en el desierto tenía que ocurrir vamos a volver para atrás no es donde tenemos que ir corre a lo mejor por abajo en algún sitio saltamos en un tobogán para llegar hasta aquí este tobogán me devuelve abajo podemos ir a ver si está el de los chichones de nuevo pero no es imposible que esté lo matamos para siempre pues que sitio me he dejado chichones vuelve no lo te prometo que no lo volveré a hacer guiño guiño pues no sé por qué camino me he ido por si acaso vamos a guardar a lo mejor el chichones no me deja salir del desierto eh ¿sabes qué tengo que hacer? volver a hablar con paracarry porque estaba en la zona de antes ¿a que sí? creo que no puedo avanzar hasta que no tenga paracarry o eso es que nunca vine por aquí es que nunca vine por aquí yo creo nunca vine por aquí me he ido al optativo siempre igualmente tenemos que volver a hablar con paracarry mi intuición estaba en lo cierto porque la última vez que miré no sé volar oye ¿cómo te llames? tengo tus cartas que eran dos por cierto no solamente una mentirosaco el tobogán feliz uy mejor eh tú que tengo mira cartas a montones una para merlón y otra para colorado oh esa es gracias por encontrarla qué alivio en realidad está buscando otras dos cartas no fue culpa mía de verdad si las encuentras podrías muchas gracias tengo una más pero dos no oh qué bien es una de las cartas que perdí por accidente muchas gracias de verdad por supuesto todavía falta una si es posible podrías encontrarla he registrado esa zona de ahí abajo pero no he tenido mucha suerte pues la zona de abajo no habrá nada más por aquí necesitamos un mejor martillo para romper eso eso va a ser la clave de la situación y esto es de vuelta al tren oye nadie habrá cogido una carta que no es suya oh el otro día cogimos aquí un huevo puedo tener otro huevo los huevos solamente son 5 de vida estaba conservando mi huevo por si acaso eclosionaba pero no necesito dos huevos bueno a ver normalmente si necesitas dos huevos pero no en este caso aparte Mario tuvo un accidente de pequeño y solo tiene uno son cosas que pasan el tren funciona de nuevo puedo venir oye puedo volver a la ciudad a vender mis huevos o sea chichones que le den al desierto tengo que mirar una cosa a cuánto se venden los chichones todos a bordo para Ciudad Toad toda Ciudad Toad no estaba en la otra dirección ah pues no vamos a hacernos de oro bombé de oro te digo vamos a invertir nuestros beneficios en la ciudad otra vez seguro que esta vez no nos estafan esto es completamente porque si no tenía que haberlo hecho sobre todo porque toda la animación esta que yo sepa no se puede saltar ah si se puede saltar menos mal eh mis cerdetes nos jugamos todos los beneficios al gachapón de los cerdetes y así ya esto ha vuelto se vuelve demasiado real el juego este Ciudad Toad Ciudad Toad ah pasemos saquemos a pasear nuestro dinero un cerdo más por lo menos ah ahora es negro fantástico hazte con todos los cerdetes oye por aquí no voy oh inspección árbol como es que no inspeccionamos este árbol madre mía salimos de la ciudad tan despavoríos que no cumplimos con nuestras obligaciones que es esto es un casino soy un nuevo rico dame 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 hola mario bienvenido a la sala de juegos que interesante para jugar aquí necesitas una tarjeta de socio mierda no sabes quien soy soy el principal mercader de chichones del pueblo este el tipo de juego que puedes jugar depende del tipo de tarjeta de socio que tengas ajá sabes no he visto a ese viejo Koopa Troopa últimamente no será el viejo el viejo no tendrá una tarjeta de socio solía venir a menudo pero siempre me perdía bastante a porras tenemos que cumplir la misión secundaria del viejo ajá la suerte estaba echada ¿qué pone aquí? ataque salto hay un minijuego de saltar muchas veces que interesante y ataque golpe esto no sé de qué va pero seguramente uno de los minijuegos sea saltar muchas veces creo que tenemos que ir al viejo a ver al viejo oh no teníamos que comprar teníamos que comprar un segundo una oveja sueño ¿verdad? me pedía una oveja sueño ¿verdad? porque de repente la tengo que además no he tenido que comprar la conseguí por ahí pues qué interesante estamos haciendo un viaje de negocio si tú estafador has vuelto no esta vez no esta vez hemos aprendido la lección oye imagínate que te vendo siete o chichones ¿cuánto me das? ¿cuántos tengo ¿cuántos tengo? uno dos tres cuatro solo tengo cuatro es una inversión para el futuro esto es la universidad de mis hijos te voy a vender uno ¿vale? porque de todas formas gano veinticinco de dinero por usarlos el resto el resto me lo guardo por la vaca flaca si eso pero oye algo es algo esto son medallas que no puedo equiparme porque no tengo puntos de medalla pero bueno vamos a ver las medallas es definitivamente lo que iba a hacer inspector de árboles a lo mejor han regenerado cosas vale bueno 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 mira quién ha vuelto a la ciudad y está en el mercado para un golpe bajar desactiva la defensa de un enemigo y le daña esto para el desierto va a ser cojonudo sabía que tienes buenos ojos para las medallas golpear bajar no sé qué dame cosas la otra la verdad es que no la quiero pero esta sí la quiero vaya que sí la quiero solo que mi existencia de medallas de vez en cuando lo sé lo sé cuento con ello tú y yo vamos a hacer muchos negocios uh perdón perdón me puede la emoción vuelve que no puedo poner la pausa hasta que no vuelvas en la casa entraste en cuál casa la cocinera no la llegué a ver perdón medallas el problema es que el golpe de bajar cuesta dos y el reembolso y el día de pago los necesito ahora mismo y el giro veloz ay y el ataque mariano nos lo pusimos claro no porque no tengo puntos de medalla a lo mejor debería ponerme puntos de medalla en la siguiente subida de nivel antes que la vida ¿sabéis? es que el golpe bajar lo voy a necesitar el pisotón encoger no lo vamos a usar no con los de los pinchos y el casi acabado a lo mejor puedo prescindir de él pero necesitamos más puntos de medalla el golpe bajar es que creo que para el desierto va a ser extremadamente necesario en nuestro caso oye que más que más que más ¿dónde estaba el poblacho ese? por aquí ¿no? vamos a no 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 necesitamos ¿sabes qué vendría bien? la medalla de que a lo mejor eliminar estos enemigos solo con encontrárselos hazle una carga de cuerpo debería quitar dos si hago bien el ataque no eso bien el ataque porque spameo como si fuera el otro ataque pequeños fallos no ese no no pasa nada mantener pulsado solo quitas uno aunque mantenga pulsado es que no me ha salido que lo he hecho bien a lo mejor lo he mantenido un pulsado de más a lo mejor no he estado haciendo bien el ataque cuerpo nunca ¿cuánta experiencia me dan? uno por matar a dos cuando vuelves a zonas anteriores te bajan la experiencia que te dan y no es que sea una cantidad de experiencia muy alta la que daban para empezar por favor no tienes que soltar cuando lo llenas ya lo sé suelto cuando lo lleno pero a lo mejor suelto un poquito después de lo que debería esper ah porras necesito cambiar de aliado o hacer esto voy a probar por hacer la carga de cuerpo suéltalo cuando se encienda lo suelto cuando se enciende pero lo suelto un poco tarde a lo mejor lo sueltamos un poco tarde yo creo los Goombas voladores siguen sin ser escaneados si es que no tengo tampoco al escaneador puesto Goombario ven el próximo volador que salga si me acuerdo lo hago yo pensaba que si los había escaneado pensaba que los que no escanearan los Koopas voladores no madre mía lo de ir corriendo tiene el peligro de que me enfrento a enemigos sin querer porque como salto para cancelar el correr al final experimento como es este ataque no puedo atacar un segundo por ver que el minijuego no sea diferente golpe bajar porque si es igual pero bueno eso le bajará la defensa para los siguientes aliados que ataquen ¿no? o sea que debería dejar las rocas más blanditas ¿esto lo vi? sí ahí había una pieza me parece necesitamos necesitamos algo que nos vuelva invisible a esos enemigos o algo así para volver a recorrerse estas zonas no he cancelado porque me acabo de acorrer que no lo había analizado no sí que está analizado se ve la vida que tiene si se ve la vida que tiene es que están analizados los Koopas voladores deben ser los que no están analizados sea como sea se le doy a descripción me va a decir que es un Goomba normal ahora es un Goomba vale a lo mejor no está analizado cuando está volando pero como le he quitado a las albas ahora de repente es un Goomba normal vale pues nada oye ¿qué se le va a hacer? au wow no me estoy cubriendo de nada ahora tendré que tomarme un delicioso chichón lo malo lo malo es que estos combates que hemos salen tres enemigos al fin y al cabo se hacen largos y es una zona que ya hemos visto solo quiero ir a ver no, no quiero ir a ver al abuelo había una forma eventualmente de poder viajar rápido al pueblo pero creo que no lo tengo activado aún a ver un segundito martilleame eso gracias porque ahora mismo ir a ver al abuelo Koopa me cuesta demasiado tiempo están los accesos muy mal al pueblo de cual lo que hubiera hecho corre Mario corre ah vida lo importante es como hemos y esto no lo he hecho a posta pero un poco sí como nos hemos salido como hemos cambiado de la zona del desierto ¿creéis que habrá vuelto el topo? porque espero que sí y entonces sí que me hago de oro de verdad vamos no garantizo que no vaya a vender 10 que no vaya a vender 10 chichones por 500 monedas ¿sabes? en un momento y luego jugármelo todo al casino ¿dónde vivía la tortuga? ¿aquí? no es una tortuga pero no la que estamos buscando perdón fuera siempre se ponen a los enemigos ya pero son rapidillos y yo como siempre voy haciendo esto que le aumente la distancia pues cuesta verles a tiempo esto de aquí eventualmente se puede activar pero no sé cómo y eso es un viaje rápido no voy a volver aquí hasta que no tengamos el viaje rápido toma la oveja a dormirse mis estrellas eres un auténtico héroe Mario por fin algo de paz y tranquilidad dulces sueños pues allá voy jejeje dame la tarjeta dame la dame la dame la dame la dame la dame la coge esto como agradecimiento oh no tienes por qué ser tan atento jovencito toma esto ah oh por supuesto coge esto también ¿sabías que hay una sala de juegos en Ciudad oh cuéntame más no sabía nada si recuerdo bien solía estar cerca de la estación solo para socios así que la entrada está bien escondida creo que puedas encontrarla esto es una tarjeta crédito plata te permitirá jugar en la sala de juegos de mis buenos tiempos solía ir allí y conseguía bastante dinero pero me cansé si decían que perdía siempre casi no dinero gracias por dineros por cierto Valkyria de G tres meses de dineros que no veré hasta a lo mejor 2025 pero eso ya eso es otro asunto porque Twitch la tarjeta crédito plata es tuya te la doy buena suerte consigue algo de pasta jejeje vamos para allá paso número uno acabar con una especie de topos extraños azules paso número dos jugárselo todo al casino paso número tres perder pero antes y paso número cuatro repetir la jugada otra vez plataplum soy el maestro de los concursos chac ¿quieres concursar? vaya que sí entonces vayamos a la pregunta pregunta ¿qué ha pasado con la música? ¿de color es el bloque que puedes romper con el primer martillo que obtienes? amarillo ¿por qué no hay música de show de...? correcto felicidades aquí tienes tu pieza de estrella gracias hombre mira que bien hemos echado el viaje en balde no hemos echado el viaje en balde has contestado correctamente dos preguntas hasta ahora te deseo suerte la próxima vez ¿podría haber pedido la siguiente misión ya? ah porras bueno bueno hasta luego adiós hasta que nos veamos de nuevo maravilloso pero sí podría haber hablado otra vez con el tortugo oye no tendrás más misiones ya que estamos aquí ¿no? para no volver otra vez oh qué suerte os he tomado justo más favores qué amable eres que los jóvenes no son tomados después de todo bueno jovencito no solo podéis favores pero supongo que no podría ser pueblo Goomba y encontrar algún abuelo y me sigue no gustando ese nombre ¿verdad? tiene una cinta que le presté hace tiempo ¿puedes traérmela de aquí? una cinta de vídeo o de música aún así si dices la cinta él se habla de lo que estás hablando jejeje intenta montarlo en secreto vale lo probablemente jovencito te detesto si tuviéramos el viaje rápido ah pues nada a saber será una sí será una cinta de vídeo y no será nada bueno o a lo mejor es una cinta de audio y es ASMRDS que tampoco es mejor grabaciones de conchas sí ah no eso es el límite del mapa pensaba que a lo mejor había algo ¿cómo demonios activo yo la tubería esa? no esta vez no satanás para poder volver más rápido a ese pueblo no luches no pelear no pelear esta vez no pacifista haya paz corre madre mía que peligroso es el camino no no tendrás nuevas medallas tentador pero no cámbiame las medallas que me vendes porfa ¿dónde está? ah un momento ¿a cuál casa es a la que no entré? ¿a esta? no sabría debe estar cerrada desde el interior o a esta porque se supone que es la cocinera no te vi el otro día perdón ya estoy si tú lo dices pues encantado de ver tus tetais adoro cocinar si me traes los ingredientes te preparo alguno de mis platos especiales ¿quieres que te prepare algo? ¿qué ingredientes quieres que emplee? a ver oh el huevo hazme un huevo fritos o una ensalada o sea una ensalada coño una tortilla entonces cocinaré con huevo vaya que sí no hay nada malo que esté hecho con huevo eh sea fabuloso espera un momento tralalita tira tí aquí está esta receta no está mal aquí por favor huevo frito ahora recupera 10 puntos de vida tampoco es mucho mejor pero oye todo el mundo o sea es la receta más sencilla todo el mundo sabe hacer un huevo frito por dios vuelve cuando quieras cariño pero te ha quedado bien la yema no se ha cuajado estaré esperando y si te doy una seta oye esto es gratis es que me parece raro el concepto toma una seta me parece que las setas secas las podía cocinar y el resultado era lo mismo que si le doy una seta que si le doy una seta de verdad o sea que no son tan tan inútiles las setas secas las setas secas creo el faro de algo especial y todo eso el chichón por lo visto están llevándome en el chat que el resultado es peor o sea que el chichón no lo voy a cocinar aunque a lo mejor sería bueno ver qué ocurre esta seta no está mal toma uh 6 puntos de vida y 2 puntos de flor pues no está mal y me parece que las setas secas también daban el mismo resultado lo cual estaba bastante chiquillo qué más oye y si utiliza un pou o la miel o un trueno tú puedes cocinar lo que sea cocíname con miel ¿sabéis qué? estamos de exploración culinaria vamos a ver todo el repertorio que tiene aunque el resultado sea peor me da igual oh una soda es cura envenenamientos y te recupera puntos de flor pues oye mira que bien y la lata la hacen la tatua aquí es por la ciencia es por la ciencia solo hemos tenido que acabar con una especie todavía me quedan dos chichones tenemos que ver el resultado aunque sea peor me da igual al final el caso es que no vamos a explorar todo el desierto oh lo siento esta receta no funciona oh bueno aquí por favor comida pocha ah dios sí que la lía o sea que no todos los objetos dan buena comida seguramente el pou seguramente el trueno el resultado sea malo también eso no quiere decir que no lo vayamos a hacer por cuánto podré vender la comida pocha imagino que por uno de dinero o algo así la furia trueno este objeto es bueno no me la líes pero tengo que liar la parda mete los truenos a cocinar vale solamente las cosas comestibles dan comida tiene sentido toma un pou es por la ciencia una vez que lo hagamos ya no lo volvemos a hacer porque ya sabemos lo que va a pasar o se me olvida mañana y lo vuelvo a hacer una de dos aquí se graba partidas experimentos eso nada nos comemos la comida pocha y te va a gustar encima nada todo es comida pocha me imaginaba bueno ¿qué le vamos a hacer? lo que sí que voy a hacer es guardar antes del minijuego del casino eso tenerlo claro o sea estoy jugando con la baraja de cartas completamente manipulada pero bueno no es por aquí la oveja sueño a lo mejor podría dar algo es una oveja no hay un punto de guardado por aquí cerca lo pregunto por un amigo estaría muy chato que hubiera un punto de guardado justo en el casino pero bueno darme 0,5 segundos de verdad ahora lo que sí que voy a hacer es comerme la comida pocha o venderla aunque me den uno de dinero porque son espacios que estamos perdiendo nada nuevo ¿dónde? la tienda estaba para abajo no había otra tienda más hacia la izquierda un segundo ah y podríamos volver a enfrentarnos cuando supere el casino a los karatekas estos pero no con 10 de vida vale tengo un montón de comida que se me ha pasado que te voy a vender vale vale uno de dinero lo imaginaba me da igual más comida pocha pero sin embargo oye el refresco este de soda la super soda merece bastante la pena aunque se vende más barato que el resultado la seta frita cuesta 5 imagino que sea lo mismo que una seta no hay exploit de poder cocinar cosas y que de repente cuesten más caras vale vamos a recuperar el pou vale y el rayo me parece que lo venden en la otra tienda el sirope prefiero el que tengo y la seta prefiero el que tengo vale una pequeño viaje más bueno ¿sabes qué? voy a guardar ya vamos al casino me juego todo al rojo y y luego compro el rayo en la otra tienda que no me pilla de paso la jarra con la cabeza de buzzer es para que los enemigos huyan esto era esto era el casino ya ¿no? buenas noches nuevo rico esta es la recepción de la sala de juegos deberías preguntar ¿qué tipo de juegos hay? hola Mario bienvenido a la sala de juegos tienes la tarjeta de crédito plata en este caso haré que aparezca una tubería la que conduzca hasta el piso del juego ataque salto vale si se llama ataque salto a lo mejor me tengo que equipar la medalla de ataque múltiple o algo así rebote P ¿no? el rebote P era el múltiple salto creo hola ¿qué hay que hacer aquí? hola Mario este es el piso de juego ataque salto dame un segundo y te explicaré las reglas en el aire aparecerán 11 bloques cuando golpees uno aparecerá un panel hay 4 clases de paneles el número de monedas que obtienes depende del orden en el que aparezcan los paneles este es un panel de una moneda te dará una moneda este es un panel de 5 monedas oye ¿y esto puedo jugar las veces que yo quiera? este es un panel de por 5 eso es bueno este es un panel de Bowser si encuentras este panel por desgracia será el fin del juego si superas la opción de 9 bloques como bonus especial tus monedas sean duplicadas que interesante concepto las reglas están energéticas en el tablero de ahí lo entenderás rápidamente cuando comiences a jugar de todas formas debes intentarlo una vez al menos necesitas 10 monedas para jugar no puedo no puedo más no puedo invertir más monedas vamos a probar una vez con 5 bloques intenta golpear 5 bloques prepárate para saltar al ataque no hay límite de tiempo ¿verdad? este porras la primera en la frente ups fallaste fin del juego buen trabajo me gusta el juego muy bien espero que tengamos más suerte la próxima vez no puede ser de otra manera vale ahora es cuando voy a F5 y F7 vale estaba consultando una cosa ahora vamos a hacerlo todo de forma completamente legítima legítimo eso ha sonado legítimo bloques dame todos los bloques prepárate para saltar al ataque la primera en la frente he visto el futuro y creo que la primera no tengo que darle vale esto empieza a ser sospechoso aquí todo el mundo está usando trampas vale menos mal ok espera un momento porque esto lo puedo mejorar el por 5 cuanto más tarde mejor uuuh interesante uuuh 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 uno uno cinco uno joder percepción de profundidad vaya los por 5 al final que casualidad que buena suerte estamos teniendo arreando así se hace opción de nueve bloques superada o sea que hay dos malos y como vamos en especial tus monedas sean duplicadas ale hemos ganado para siempre obtienes 950 monedas literalmente lo máximo posible que se puede conseguir que adiós no puedo tener más de 9 monedas vuelve cuando quieras aquí si me estafan en la ciudad yo les estafo de vuelta hasta luego oye como salgo de aquí creo que me han encerrado bienvenido no gracias la parte buena es que ya no necesito volverle a pegar al de los chichones pero como vuelva a aparecer le vuelve a volver a pegar que suerte hemos tenido a la primera todos los totos tienen suerte vámonos antes de que se den cuenta la estafa corre es la ciudad esta que nos corrompe oye como tenemos el máximo de monedas dámonos cuantos cerdos invierte en el gacha consigue dinero infinito inviértenlo en cerdos victoria más cerdos este lo tengo repe quiero uno de oro a ver para que sirve nivel 1 primo nivel 99 estafador jefe de la mafia mario con el con el traje del padrino eso es lo que estaba buscando y ahora que lo tengo que wow es un cerdito dorado mira su piel de alabría como los tesoros de la antigüedad ya pero para que me sirven los cerdos da igual uno más vale 969 perfecto nice ah no pensaba que era otro dorado es otro blanco dos de cada hay uno dorado pues ya está hace un juego voy a comprar el rayo ese porque ya por tenerlo porque el objeto al final va a venir bien y por algún motivo se han he perdido todos mis tichones casi en el cartel no pone nada pues no esta vez no satanás pues no sé 20 monedas así me sobran y otra seta eléctrica hostia la seta eléctrica seguro que sí que se cocina bien y el tónico todo lo que a lo mejor se pueda cocinar comprado vamos a ver que más recetas hay que demonios ahora podemos ir repartiendo nuestra riqueza aunque la cocinería no nos cobra bien por ella vale tengo una seta eléctrica la seta eléctrica seguro que es algo bueno aunque puede que también sea una seta normal el resultado y pierda el tiempo pero pero y si es algo bueno hay que probar es que no me acuerdo aquí está esta receta no está mal aquí por favor es una seta ligeramente mejor al máximo de todas formas lo único que pasa es que pierde la propiedad de ponerme el escudo eléctrico pero bueno es una receta nueva algo es algo y el tónico puede que sea algo a lo mejor eso me da otra soda de resultado podrían devolvernos los puntos medalla no pero seguramente lo que va a hacer va a volver a quitarme vida o algo así dejémoslo como está la receta no funciona bien no me digas pues nada no voy a ir no voy a ir a venderlo porque la tienda está lejos vámonos anda luego me la como en medio de un combate solamente por comernos nuestros fracasos un cerdo más para el camino venga vale dame algo bueno dame algo bueno no sé lo que es bueno en los cerdos pero da igual esto lo tengo repe otra vez tengo ya seis cerdos o algo así ¿cuál es un cerito negro? se sabe que son salvajes son jabalíes entonces granja de cerito diez monedas sale un huevo intenta imaginarte qué clase de cerito nacerá bla 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 ten cuidado que si alguien entra en el vallado todos los ceritos se escaparán puedes tener un máximo de diez ceritos en la granja cuando han renonceado el primero se irá y todo eso vale pues nada aparentemente te dan objetos pero bueno luego cuando volvamos a la ciudad otra vez seguro que no se me olvida es que ahora tengo bastantes objetos ah perdón quiero volver al desierto me están esperando allí es importante pues si el límite máximo de monedas es 9999 literalmente puedes conseguir 500 monedas a base de pegarle al topo y volver o sea es una locura la mitad del dinero máximo claro que tampoco es que el dinero sirva para muchísimo en este juego seamos honestos para las medallas es para lo que más y la mayoría te dan por historia eh podría haber comprado al fin y al cabo la otra medalla tengo los fondos necesarios ah luego la próxima vez que volvamos todas las medallas van a ser para mí eso está claro pues ya hemos llegado dime que ha vuelto eh monte escarpado monte escarpado no habrás visto un topo azul verdad lo estoy buscando por motivos vamos estamos esto es la fiebre del oro Mario se ha ido al desierto y ha encontrado una mina de oro lo que pasa es que no es una mina de oro normal bueno el caso es que no tengo la más mínima idea por cierto de dónde puede estar la carta esa lo hemos recorrido todo ¿no? aunque a lo mejor hemos estado muy preocupados con otros asuntos para preocuparnos de buscar la carta ah han respawnado todos los enemigos todos todos no que lástima oye me está sobrando vuelvo aquí Bombet que al fin y al cabo estamos en tierra peligrosa no tan peligrosa ignoremos a todo el mundo aunque me gustaría recuperar vida y todo lo demás ¿dónde está la carta? seguro que es algún camino por aquí abajo que no he visto o algo así o sea acaso por aquí abajo vinimos ¿no? si vinimos no hay nada no quiero pelear muchas gracias ¿sabes que no he intentado hacer? esto y aquí está la carta me lo temía porras vale lo podía haber hecho mucho antes por cierto ah sí que puedo usar la comida fuera de combate aunque sea para que se quite del medio eso me pasa por no mirar bueno vale vamos a ver objetos ah la carta es para un papa interesante tenemos que volver al pueblo luego por a ver si me da el carne dorado ¿sabes? el setoncio el tortugo en ese caso triunfaremos como la coca cola ¿qué es eso de ahí? qué momento quietos paraos porras hola no quería pelear contigo precisamente ahora mismo por cierto creo que me he quitado el martillo bueno ahí estamos creo que hay una pieza de corazón una pieza de estrella ahí que me gustaría poseer luego estoy por no ponerme la vida te lo juro y volver a ponerme medallas tenemos tantas medallas ahora mismo que no sé qué hacer con ellas a ver esto de aquí ajá hay que ir ligeramente más hacia adelante vale lo he visto adiós si se veía madre mía cómo no lo vi antes bueno hecho queda corre Mario pero cuidado con los topos este es el mismo enemigo pero bueno me cargo a uno me da igual voy a tener que cortar enseguida pero bueno ahora por lo menos conseguimos al aliado porque obviamente el para cooper eres aliado y avanzamos hacia el algo porque no he hecho nada más que explotar a toda esta civilización ni cargues el ataque pero al final siempre me ando por las ramas no estoy avanzando nada en el Mario ahora primera fortaleza sí luego a partir de no estoy a punto de subir de nivel que si no me acabo de acordar de que podría huir y ya está por favor gastaré todos mis puntos de flor pero los puedo recuperar ahora 20 puntos de flor la verdad es que oye es cómodo para pelear eso sí eso sí pero lo demás me fastidia 99 no podía ser de otra manera no esta vez no esta vez no da igual hubiera subido de nivel da igual hay que ponerle límite a estas cosas no vamos a pelear contra todo el mundo otra vez que ya me recorrí esto tres veces hola tengo tu carta tío a ver si aprendemos un poquito a no tirar toda la correspondencia la última carta la encontraste ya tengo todas las cartas que había perdido hoy hoy que había perdido hoy tu padre si es que te lo digo yo correos no te puedes fiar oh muchas gracias me has salvado la vida me gustaría saber si hay algún modo agradecértelo eh podrías trabajar para mí gratis en realidad para ser sinceros no solo he perdido cartas en Montescarpado puede que haya dejado caer cartas por todo el reino champiñón mientras estaba volando jeje sí eres muy bueno encontrando cartas ¿sabes? ¿crees que podrías echar un ojo durante tus viajes? a cambio te ofrezco toda la ayuda que pueda no ya veo puedo preguntar por qué no porque me dan la opción por favor Mario estoy en un buen lío tienes que salvarme la concha no oh lo entiendo supongo que pregunto mucho eres un gran héroe con grandes metas Sniff tengo que afrontarlo ah pues me deja por supuesto si que en vez de opinar me lo voy a saber vale venga vale pero porque puedo acceder a un par de cosas que he visto por el camino con tu ayuda oh gracias no quería tener que buscar esas cartas yo solo lo haré lo mejor que pueda no te arrepentirás técnicamente el paratroopa y el koopa trupa son distintas especies así que sí es un aliado por especie se te ha unido para carry pulsa botones para hacer cosas uh macho mira que encogío enano era el Mario en la imagen eh puedes volar durante un rato puedes llevar a Mario volando a lugares que él no podría llegar por sí mismo durante el combate puedes atacar con picado ya veremos los ataques luego ahora adelante por cierto si quieres entregar una carta a alguien solo debes hablar con esa persona debo estar a tu lado para que funcione recuérdalo ¿vale? o sea que debería hablar con ¿con quién teníamos cartas entonces? con en el pueblo Goomba y no sé dónde más no me he fijado pero bueno ahora podemos volar y por volar quiero decir esta cantidad de volar que no es mucho pero será útil en ciertas situaciones muy específicas vale ¿qué habilidades tenías? lanza su concha a cualquier enemigo pero solamente a uno de ellos y picado pulsa justo antes de dar en el blanco vamos a probarlos vale tu animación no me he acostumbrado a ella todavía pero bueno colorado en el pueblo a colorado no lo hemos visto aún o sea que pero luego recordarme que utiliza para carry cuando veamos a colorado eventualmente se suponía que estaba en el desierto por cierto se puede ver en el menú luego lo veo a ver qué cartas tenemos apuntando ah tengo que soltar vale le voy a dar el botón y me vale no le he apuntado del todo bien pero cinco coño no está nada mal no está nada nada mal es verdad estábamos a punto puedo vivir cinco minutos más sin medallas pero no voy a subir más la vida en una temporada de verdad no los PMs ya los tengo o sea los puntos de medalla ya definitivamente me gustaría tener más puntos pero los dos siguientes niveles van a ser puntos de medalla os lo digo ya os lo digo ya que ya pero eso lo quiero y lo necesito para carry llévame es una inversión de es un poco de invertir en seguridad pero luego ya vamos a ir todo todo al rojo de verdad esta vez sí me voy a terremoto qué pijo hace qué momento más malo va a poner la pausa ah mira mis cartas han vuelto entonces a merlón hay que darle una carta a gumpapa hay que darle otra carta y a colorado vale entendido ahora medallas martillo terremoto pero me pregunto si hará más daño que el ataque normal necesito esas medallas muy fuerte muy fuerte muy fuerte esa medalla vence a los clefs espero que es para lo si no siempre puedo volverme a poner la medalla de lo de debilitar ¿sabes? ups ah ¿sabes qué? esto lo he hecho bien sin querer hay que ir por abajo hola quiero tu semilla no lo saques de contexto eso eh ¿me estás hablando? no veo a nadie más aquí vale me estás hablando ha pasado mucho tiempo desde que vine aquí desde mi casa en Campos Floridos tú has sido la primera persona en hablarme desde entonces nadie me hacía caso las pocas personas que he visto pensaban que estoy floreciendo me encanta charlar toma este agradecimiento es una semilla muy preciada y no sé qué más vale guay por favor cuida de mi semilla algún día te ayudará siempre que abra el portal a la dimensión del dinero vale aunque a estas alturas ya tenemos suficiente nunca es suficiente ups fallé ha dicho inseminar o germinar qué más da vámonos ahora sí ahora no he recordado que había un sitio más donde podía utilizar a para carry y creo que estaba por aquí mira el tobogán feliz apúntate uy un poco de lado y no era aquí era creo que era por aquí créeme no te mentiría yo aquí ¿sabes qué? vamos a probar la medalla para carry seguramente también con su ataque los revienta pero bueno es mucho más lento esto justo quita dos y creo que ataca a todo el mundo o sea que tiene tres de ataque de base no cuatro de ataque de base si revienta estos tíos pues ya está está chetísimo míralo eso es lo que estaba buscando para carry llévame este martillo va a ser bueno no sé por qué me ha molesto coger tanto el dinero tengo casi el máximo pero bueno siempre podemos tener cambiaría todo mi dinero por un poco más no pelés no pelés aunque la experiencia no me vendría mal pero no pelés es sencillamente que hace dos de daño ignorando defensas pues que chetos uy porque esos tíos tienen dos de defensa y hay muchos enemigos que van a decir ah 300.000 de defensa pero si la ignoro estamos rotísimos vale 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 a ver si llegamos a alguna civilización o algo porque hemos tardado mil años en conseguir a para carry porque he hecho todo lo secundario que había incluso cosas que no debería haber hecho pero no hay pruebas de que se haya cometido ningún crimen así que por si acaso alejémonos lo más posible de la ciudad algo me dice que va a haber un combate pero no sé el qué no mires no mires ¡eh! tú espérame caco fíjate no era precisamente lo que esperaba ah que tú también tú ceceas pensaba que era el huevo pensaba que era el huevón solo un minuto te he visto en algún sitio sí muy parecido te pareces mucho a ese mario que busca bowser ahora dime ¿cómo te llamas? Luigi bueno Luigi te pareces a ese tipo bueno no eres mario creo puedo dejarte pasar ah pues a lo mejor sí que tenía que haber dicho mario para pelear contra él ¿puedo volverlo a hacer? jo a lo mejor hubiera sido bueno pelear a lo mejor daba algo bueno da igual es un mini jefe opcional porras pues a lo mejor hubiera sido un buen punto para terminar ah ahora quiero pelear contra él jo a lo mejor se rebota después esto es un poblado me parece o sea tienen un depósito de agua algo habrá perdón es por aquí quería despeñarme por el barranco buenas ¿quién vive? oye parece que hace calor ¿no? ah este es nuestro querido colorado si es este auténtico nombre hola amigo ¿qué tal? soy colorado soy arqueólogo he viajado por todo el mundo en este momento estoy buscando por todo desierto seco seco para encontrar ruinas seco seco esto sí que es el desierto de verdad mis ayudantes han intentado tener información en puestos seco seco que está cerca de aquí si dices pitch se lo cree también no creo pero como Luigi se parece a Mario a lo mejor sí que ha colado por eso bueno gracias no hemos tenido mucho éxito todo lo que necesito es una pista y seremos ricos oye ah tengo una carta gracias usted es colorado ¿verdad? me llamo Paracarri soy cartero tengo una carta para usted espera un momento seguro que hace la mujer que se deje gambitear y vaya por Dios a casa alguna vez la lámpara no ha cambiado digo la lámpara esa cambiará otra carta entregada el trabajo de cartero nunca termina sobre todo como lo hacéis vosotros pero bueno eso nunca termina o nunca empieza según como lo mires oh que bien es una carta de mi esposa muchas gracias viejo amigo esto es justo lo que he necesitado para ganar fuerzas para continuar seguro que son los papeles del divorcio ya sé debo darte esto en señal de agradecimiento lo que pasa es que no sabe leer lo encontré mientras estaba inmerso en las excavaciones me apetece gracias tenemos que ir luego a que nos cambien las piezas estrella por cierto que tenemos varias ya estamos ayudando al profesor colorado ahora mismo estamos esperando al tipo que se ha ido al puesto seco seco para intentar obtener información ¿sabías que la gente de puesto seco seco son descendentes de los constructores de ruinas seco seco? que curioso es verdad la gente ha estado viviendo aquí vigilando las ruinas generación tras generación me encanta como le ponen los nombres a las cosas está en ruinas seco en desierto seco seco pues ruinas seco y ya está para que complicarse la vida para llegar a la ciudad del desierto puesto seco seco al puesto seco seco es una ciudad debes ir hacia el este por este camino si fuera tú procuraría no alejarme del camino encontrarás muchos problemas y seguramente te perderás vale literalmente creo que me puedo perder ni siquiera el camino es muy seguro así que vigila a los enemigos esto vale el próximo día me comprometo de verdad a terminar el capítulo del desierto intentaré no volver mucho al casino pero no prometo del todo nada pero lo vamos a dejar aquí aunque hoy a lo mejor no ha sido lo más largo del mundo ya me alargué el otro día así que las gallinas que entran por las que salen vamos a guardar aquí hemos conseguido a paracarri y hemos estafado a hacienda lo cual oye pues ya hemos echado la tarde lo dejamos aquí vale y la semana que viene hacemos el desierto entero de una de verdad de la buena esta vez sí inspector de palmeras las porras no nos vemos entonces adiós no 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 Gracias por ver el video.